Hola amigos, huevos días aquí desde Pakistán, son las 10 de la mañana, estamos en un clima delicioso, esto parece aquí Cancún, déjenme les cuento, rico, pero estamos esperando lluvias torrenciales más tarde, gracias, va a despejarse tantito el calor, o es que si no, lo va a sacudir. Y bueno, yo estoy desayunando aquí, pero está ahora sí aquí en la oficina del Notifer, se puede chismosear porque no hace tanto calor, y bueno, les voy a enseñar qué tal está el día aquí, les cuento, ese del Oxxo no se está poniendo las pilas aquí, o sea, el Oxxo es 24 horas los 7 días y el del Oxxo no ha abierto, no le veo la chancla. Todo sereno, todo sereno morenos, pero vean, ahorita sí está rico el clima, les digo bien aclimatado, así sí dan ganas de salir a la calle, a dar la vuelta, a dar el rol, a echarse un bazar. Esa vecina fue la que vino ayer a pedir dinero con nosotros, y salió de la casa de la que nos prestaba el baño. Oigan, yo siento que acá como que ven mal cuando estás viuda o divorciada, y que no te vuelves a casar, o sea, que decides estar sola, siento que te juzgonean, que te juzgonean, a pesar de que güey ya ha pasado mucho tiempo, tú decidiste estar sola, y dijiste, ningún cucaracho más, va a andar con Doña Cuquita, entonces voy a estar sola, pero siento que acá, amigos, sí, sí chismosean. Sí, como que güey, lo ven mal, y te ponen etiquetas de todo tipo. Pero bien dicen, un pueblo, ¿cómo dicen? Pueblo chico, infierno, grande. Saludos, ¿cómo me vio? ¿Cómo me vio la señora, la doñita? Estoy acá, en la ventana del chisme, y luego, ay, tu mujer anda grabando desde la ventana, ¿cómo es posible? Hasta aquí mi reporte, Joaquín.